¡Ya! ¡El estragochisme recién salido del horno! ¡Excelente! Eso es lo que me gusta escuchar. ¡Cuéntanos! Te robaron el estéreo. ¡Las llantas! Nah, ¿cómo creen? Es algo de la farándula. Está re bueno. ¿Quieren que les cuente? Viene de primera mano. Ok, cuéntanos pues. No nos dejes así. Bueno, pues resulta que el otro día le robaron a alguien el auto. Pero aquí está con nosotros para que les platique. Esperen. Vas, cuéntales. Bueno, pues estábamos el otro día grabando para la película de Misión Imposible, la que va a salir este año. ¿Y qué creen? ¿A quién creen que le robaron? Pues a Tom Cruise. Él me estaba manejando y de pronto llega un ladrón que se supone que clonó la llave. Sí, literalmente clonó la llave como un superespía. Me llevó a dar la vuelta y hasta que por fin, después de un buen rato, la policía logró encontrarme. Ay, y todo gracias a que traía un GPS instalado. Si no, imagínense el problema. Ay, vendida tecnología. Ay, ya sé. Afortunadamente no te pasó nada. ¿Tú estás bien? Sí, obviamente estoy bien. No pasó nada. Realmente no fue nada. Lo único es que hubieran visto la cara de Tom Cruise. Todo estuvo espantado.